principios básicos de meteorología ahí como decía Pau es un tema que me gusta mucho a pesar de que no soy meteorólogo si comencé los estudios de meteorología en algún momento pero por razones profesionales y académicas los tengo descontinuados pero sin embargo es una ciencia que me gusta mucho entonces voy a hablarles un poquito de lo poquito que sea de todas maneras si dejo abierta la invitación ahí a que si tienen alguna pregunta o comentario ahí la escriben en el chat ahí supongo que luego las podemos ver lo que sepa, lo que pueda contestar ahí con mucho gusto y bueno, si el tema es esto era principios básicos de meteorología que tiene mucha relación con la PERMA de hecho me gusta que tiene mucha relación con los principios de observación e interacción y con el tema de patrones y detalles pero vamos a ir a vamos a verlo más adelante de lo que les voy a hablar así más o menos para que tengan una idea bueno, el concepto de meteorología que siempre es interesante verlo por algunas confusiones que se dan por ahí algunos factores meteorológicos importantes el tema del caos que para mí es central en la meteorología ya vamos a ver por qué y bueno, en el caso de Costa Rica ¿verdad? algunos sistemas y fenómenos que son de interés para nosotros y este que pueden darnos algunas luces o algunas claves también ¿verdad? acerca de información rápidamente ahí el tema de la lectura básica de mapas meteorológicos que es súper complejo pero por ahí vamos a hablar un poquito sobre eso y una pequeñísima actividad colectiva que me parece bastante interesante que hagamos y creo que sí eso sería ¿verdad? este para hablar sobre el tema de la meteorología sobre el concepto de la meteorología ¿verdad? ¿qué es y qué no es? este bueno la meteorología la podríamos definir como una rama de la física ¿verdad? que estudia los sistemas atmosféricos y más o menos digamos cómo se comportan y qué los conforman ¿verdad? en otras palabras un poco más bonitas podríamos decir que es una ciencia que estudia la atmósfera y lo que ocurre en ella a nivel dinámico físico y por lo general bastante puntual ¿verdad? a diferencia de la climatología que ahí es donde a veces existe una pequeña confusión porque a ver son ciencias relacionadas ¿verdad? claramente que se alimentan mutuamente la meteorología se enfoca más en lo que es el tiempo y las dinámicas cambiantes de la atmósfera y el clima trabaja más a nivel de promedios ¿verdad? de hecho aquí es importante entonces hacer esa diferencia entre qué es el tiempo y qué es el clima ¿verdad? este que rápidamente podríamos decir que que el clima cuando estamos hablando de clima estamos hablando de patrones ¿verdad? y en el tiempo cuando hablamos de tiempo hablamos de los detalles ¿verdad? la climatología nos dice por ejemplo las condiciones promedio de un lugar no sé digamos que Guanacaste es una zona por lo general cálida que tiene dos estaciones muy bien marcadas y que tiene ciertas bioregiones etcétera ahora estamos hablando más de esos de esos promedios o de esos grandes patrones cuando hablamos a nivel meteorológico podríamos decir no sé por ejemplo porque en este momento está lloviendo bastante en el Pacífico Sur de Costa Rica ¿verdad? es un evento un poco más puntual entonces ahí estamos viendo un poco las áreas de acción de la climatología y la meteorología pero claro que las dinámicas meteorológicas son marcadas por las dinámicas climatológicas ¿verdad? así como el clima se construye en estos promedios ¿verdad? a partir de los datos meteorológicos pero bien este al revés ¿verdad? o sea cuando estamos hablando de fenómenos meteorológicos hay una influencia de los patrones climáticos en ellos ¿verdad? de hecho bueno estas ciencias están tan separadas la meteorología y la climatología en cierta forma ¿verdad? que la meteorología es una rama de la física y la climatología es una rama de la geografía o de las ciencias de la tierra pero a la vez están sumamente ligadas ¿verdad? entonces esto es muy interesante porque nos da una perspectiva de cómo al final de cuentas ninguna área del conocimiento es individual ¿verdad? es esta ninguna está solita y con eso llamamos luego ahora el tema de los factores meteorológicos o en algunas personas también les llaman los elementos del clima son esos 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 factores que construyen ¿verdad? lo que que son los fenómenos meteorológicos primero bueno la temperatura que nos habla de cuánta energía en forma térmica contiene una materia ¿verdad? en este caso bueno claramente hablamos de la atmósfera y en este influye claramente el sol ¿verdad? como la principal fuente de energía del planeta y de cómo se mueve aparentemente ¿verdad? respecto a la tierra y digo aparentemente porque sabemos que lo que se mueve realmente es la tierra ¿verdad? este entonces en alguna época del año ¿verdad? el sol va a incidir directamente más sobre un hemisferio o sobre otro ¿verdad? según se vaya moviendo la tierra y esto es lo que provoca las estaciones ¿verdad? y modificando también a su vez los patrones de la temperatura ahí la zona ¿verdad? que la de los trópicos es la que siempre va a tener sobre sí ¿verdad? más directamente la radiación solar ¿verdad? y eso lo experimentamos día a día otro dato de interés respecto a la temperatura es la relación que tiene con las nubes ¿verdad? o cómo interfieren las nubes con el tema de la temperatura por ejemplo algunas nubes tienen la capacidad de reflejar alguna de estas radiación de la radiación que viene del sol la refleja hacia el espacio exterior ¿verdad? por así decirlo no ingresa a la atmósfera más baja no llega a la tierra ni siquiera pero también hay otras nubes que más bien es como una cobija ¿verdad? como un manto que como que mantiene esa temperatura ¿verdad? ahí cerquita de la tierra y tiene un efecto más como de calentamiento ¿verdad? por eso también bueno no sé si alguna vez lo han notado o lo han visto ¿verdad? que las noches por ejemplo que son despejadas pueden llegar a ser muy frías porque no existe ese manto de nubes que está manteniendo esa temperatura en la atmósfera baja ¿verdad? entonces eso a veces sucede ¿verdad? aquí en Costa Rica por ejemplo sucede bastante en la época de diciembre ¿verdad? que además soplan los vientos que se que traen que se llevan más bien ¿verdad? que arrastran la humedad ¿verdad? y otro punto importante es el de la humedad justamente porque la humedad también llega a retener un poco de ese calor ¿verdad? es un es un medio que es bastante que absorbe bastante esa temperatura entonces la va a mantener ahí en el medio ¿verdad? este la conjunción entre la humedad y el viento también influye mucho en lo que es la sensación térmica ¿verdad? que es distinto a la temperatura real este la sensación térmica ¿verdad? nos dice que podemos sentir por ejemplo más calor o más frío ¿verdad? del que realmente está siendo ¿verdad? según jueguen estos factores ¿verdad? entonces por ejemplo mucha humedad y poco viento reduce la transpiración y nos provoca esta sensación de bochorno ¿verdad? entonces sentimos más calor del que el termómetro por así decirlo nos está diciendo y este otro tema interesante aquí bueno encontré ese grafiquillo y lastimosamente mucha de la información está en inglés por aquello bueno otro tema interesante es el que creo que hay que tomar mucho en cuenta los que trabajamos un poco más con el tema de la agricultura urbana ¿verdad? es el de las islas de calor que son perturbaciones de las temperaturas provocadas por la propia actividad del ser humano ¿verdad? intervienen muchísimos factores como pueden ser cómo se mueven las masas de aire ¿verdad? debido a la actividad humana los materiales de construcción también influyen muchísimo la densidad de las edificaciones ¿verdad? y un largo etcétera ¿verdad? es un problema que creo que cada vez tenemos que ir investigando más y que de fijo vamos a tener que tratar mucho más en el futuro ¿verdad? conforme crezcan las ciudades luego está la humedad ¿verdad? el aire absorbe y retiene humedad y bueno si no fuera así en este momento estaríamos como pasitos y la cantidad de agua que puede retener el aire varía según la temperatura que tenga este aire ¿verdad? el aire más cálido retiene más humedad que el aire más frío entonces la relación entre la cantidad que puede retener el aire la cantidad de agua que puede retener el aire y la que contiene realmente es lo que llamamos humedad relativa que es un término que vamos a ver mucho en reportes meteorológicos ¿verdad? la misma cantidad de agua en aires más cálidos implica una menor humedad relativa ¿verdad? como sale no sé si se ve el cursor ahí pero la misma cantidad de agua conforme aumente la temperatura implica una menor humedad relativa porque a mayor temperatura ese aire puede contener más humedad por así decirlo ¿verdad? este esto se relaciona también con fenómenos como el del rocío por ejemplo cuando el aire desciende de temperatura la humedad que este aire ya contenía se va a condensar y se va a volver líquida y se va a depositar sobre las superficies y eso es el rocío que encontramos en las mañanas ¿verdad? así un resumen súper rápido de que es el rocío y bueno es un dato interesante ver en las estaciones meteorológicas este aquí a la derecha es bueno es una captura completa de los datos de la estación meteorológica del instituto meteorológico ahí en San José y aquí encontramos el dato de la humedad relativa incluso de la temperatura del rocío que este que bueno para explicar un poquito la temperatura del rocío en las condiciones que se encontraba ay perdón en las condiciones que se encontraba las condiciones meteorológicas que se encontraba en este momento ¿verdad? de la humedad relativa actual y todo eso si la temperatura bajaba a 17 grados este se iba es más posible que se empiece a formar el rocío sobre las superficies ¿verdad? eso es lo que quiere decir otra cosa importante ¿verdad? con la humedad relativa es que que a veces también confunde es que no necesariamente está relacionado con el tema de las precipitaciones ¿verdad? no es que una mayor humedad relativa implique que haya más posibilidad de lluvias ¿verdad? porque la humedad relativa está siendo tomada por datos de las estaciones meteorológicas a nivel de superficie ¿verdad? y sabemos que las precipitaciones se forman más bien a grandes alturas entonces los datos no están relacionados directamente pero si podemos relacionarlo con otras otras situaciones ¿verdad? como la evapotranspiración incluso es muy importante en temas como la incidencia de enfermedades por hongos ¿verdad? incluso con el tema del rocío porque significa más humedad pegada ¿verdad? por así decirlo sobre la superficie de las plantas de las hojas entonces el tema de hongos podría ser muy importante ¿verdad? incluso no sé como el secado de la ropa o secado de una pared que estemos haciendo con bioconstrucción entonces el tema de la humedad relativa es importante en todo eso que depende de qué tan húmedo esté el día la presión atmosférica bueno sobre nuestras cabezas aunque no nos demos cuenta hay una columna bastante grande de aire de cientos de kilómetros de altura y que claramente tiene su peso ¿verdad? este a mayor altura esa columna de aire pues es menor ¿verdad? es menor la cantidad de aire que tenemos sobre nosotros entonces la presión es menor a mayor altura y a nivel de superficie por ejemplo a nivel del mar la presión atmosférica va a ser mucho mayor pero además esto es una variación a nivel vertical pero tenemos variaciones a nivel horizontal ¿verdad? en este mapa ahí se ven de forma muy general algunos puntos de presión sobre el planeta tierra ¿verdad? la L son las presiones bajas y la H las presiones altas entonces vemos cómo varía a lo largo de la superficie del planeta tierra y esta variación tiene mucho que ver con el siguiente factor que es el viento ¿verdad? resulta que cuando la temperatura de la superficie es alta en una zona específica el aire se calienta y como hemos visto quizá muchas veces el aire caliente sube ¿verdad? como unos globos estos que tienen una llamita y el globito sube ¿verdad? y en las zonas más frías el aire más bien es más denso y desciende como cuando abrimos la puerta del congelador y uno ve como un mito que baja es porque el aire frío es un poco más denso entonces el baja ¿verdad? el aire que sube ¿verdad? que está caliente y que sube deja como por así decirlo un hueco que es sustituido por el aire de los alrededores y esto es lo que crea el viento aquí en esta imagen más o menos sale ejemplificado aquí está caliente ¿verdad? según este dibujito la tierra está caliente el aire sube y el aire de los alrededores lo cubre y esto es lo que crea la brisa marina ¿verdad? en este caso que está hablando de una región costera porque aquí dice que el océano se encuentra más frío aunque esta situación a veces cambia ¿verdad? en las zonas costeras a veces encontramos una brisa que va de tierra hacia el mar pero es por una situación de cómo se comportan las grandes masas de agua respecto a los cambios de temperatura es más lenta para cambiar de temperatura entonces se mantiene más fría durante el día que la tierra pero al ser la noche se mantiene un poco más tibia entonces este orden de los flujos de aire cambia pero la idea es esa ¿verdad? este también este bueno se parece este es un mapa de presiones atmosféricas ¿verdad? así más o menos es como lo representan en algunos algunos datos meteorológicos aquí en Costa Rica creo que casi no se usa se usa más como en Estados Unidos creo que he visto y bueno esto que es de España ¿verdad? claramente este en este bueno se parece mucho a los mapas de los topógrafos en cierta forma ¿verdad? aquí hay unas líneas las isobarras que nos representan gradientes de presiones ¿verdad? aquí está la B de baja presión aquí está la A de alta presión entonces entre más cerca estén estas líneas la gradiente es mayor y una gradiente mayor implica vientos más fuertes ¿verdad? entonces en este caso vamos a encontrar esta zona de alta presión que va a generar un flujo de vientos hacia la baja presión ¿verdad? es más o menos como esta imagen solo que representada desde arriba ¿verdad? y tener en cuenta eso que las isobarras o estas líneas de gradientes entre más cerca se estén significa que podríamos encontrar vientos más más fuertes este es un una forma de clasificar los vientos le llaman la escala de el apellido no sé en qué idioma será se escribe como Beaufort no sé si será francés entonces no sé cómo se pronuncia y es una escala que nos habla un poquito de cómo podemos dividir los vientos según sus velocidades ¿verdad? y una forma de verlo visualmente este a través de por ejemplo cómo se mueven las banderas cómo se mueven los árboles o cómo 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 qué efectos realiza sobre las superficies del agua ¿verdad? incluso a las personas y llega hasta las destrucciones de los huracanes entonces es interesante a veces hacer esa comparación ¿verdad? si estamos afuera ver cómo se comporta el viento entonces al menos yo a veces lo hago ¿verdad? decir mira parece que está en una escala de 5 en la escala de Beaufort ¿verdad? la escala es bastante grande entonces aquí no sale no puse las que están más arriba luego están las precipitaciones quizás es uno de los factores más importantes también en nuestras zonas aquí en este GIF en esta animación se ve bastante claro bueno aquí en los colores más azules es donde hay mayores precipitaciones y vemos una línea bastante importante aquí en los trópicos claramente relacionado también con una mayor evapotranspiración que encontramos aquí por el efecto de la radiación solar y por algo que les voy a comentar un poquito más adelante que se llama la zona de convergencia intertropical ¿verdad? que es una línea digamos de inestabilidades que encontramos sobre los trópicos y que si ven aquí en los meses ella se mueve ¿verdad? tiene un balanceo tiene un patrón ahí de balanceo en los meses ¿verdad? en febrero más o menos la encontramos más abajo y ella comienza a subir hasta más o menos julio ¿verdad? y va a ser así durante el año ¿verdad? este ese es uno de los factores importantes con respecto a las precipitaciones y hay muchos tipos también además de esto hay otros tipos de formaciones de precipitaciones ¿verdad? esa por la convección que tiene que ver con la elevación de corrientes de aire con humedad y que cuando llegan a la parte superior se condensan y generan nubes que pueden generar lluvias aquí en Costa Rica es muy importante las lluvias orográficas que llamo que es parecido a la anterior hay corrientes de aire cargadas de humedad que suben pero en este caso es por efecto de las de las cordilleras o de las montañas ¿verdad? esas corrientes suben ahí arriba se condensan y van a generar nubes y lluvias ¿verdad? también la convergencia ¿verdad? que son choques de corrientes de aire que van a es como si estuvieran estripando una espinilla entonces sale ¿verdad? hacia arriba una corriente de aire que igualmente van a condensarse y generar lluvias y la otra son los frentes que aquí en Costa Rica encontramos muchos de los frentes fríos pero también de ellos hablo un poquito más adelante más detalladamente este aquí bueno esta es otra captura esta es bueno de la estación allá en Torrialba y aquí me interesa mucho ver cómo se suelen dar los datos de precipitación ¿verdad? es en milímetros y aquí en este caso bueno ha estado bastante ha estado lloviendo bastante en Torrialba y un milímetro ¿verdad? representa un litro de agua por metro cuadrado ¿verdad? 28 milímetros 28.8 representa 28.8 litros de agua por metro cuadrado en Torrialba esto es bastante importante también a la hora por ejemplo de hacer infraestructuras como de cosecha de agua ¿verdad? porque si estamos no sé queremos saber cuánta agua ha recogido por ejemplo ese sistema de cosecha de agua y tenemos una estación meteorológica cerca ¿verdad? que tenga datos que representen nuestra posición podemos ver no sé que 28 por ejemplo en este caso 28 litros por metro cuadrado y tenemos un techo de 10 metros cuadrados entonces podemos hacer un cálculo cuánta agua ha estado recogiendo ese sistema desde las 7 de la mañana ¿verdad? y este eso es bastante interesante hablando también por ejemplo de sistemas de conservación de suelos ¿verdad? cuando hacemos no sé equilain o este tipo de trabajos con la forma de mover el agua sobre la tierra ¿verdad? sobre los cultivos que tanta agua está moviendo esas acequias esas estructuras que hayamos construido ¿me oís? están pidiendo que repitas un dato ¿puedes repetir el detalle de 28 milímetros igual a esa parte? ok es una conversión digamos tal cual ¿verdad? un milímetro de lluvia como lo dan aquí ¿verdad? en los datos meteorológicos un milímetro de lluvia es igual a un litro de agua por metro cuadrado ¿verdad? o sea significa que en un metro de terreno ha caído un litro de agua ¿verdad? si tenemos un terreno de 100 metros ¿verdad? entonces hacemos esa conversión ¿verdad? de 100 litros ¿verdad? o dependiendo de la cantidad que haya caído ¿verdad? pero es eso un milímetro de agua de un milímetro de precipitación representa un litro de agua por metro cuadrado ahora bueno el tema del caos que la verdad es uno no sé parece que es súper interesante de hecho si me preguntan ¿verdad? ¿cuál es la la el eje conceptual ¿verdad? el eje central de la meteorología yo diría que es el caos bueno son los sistemas caóticos realmente tenemos o solemos tener una una idea ¿verdad? un concepto un poco erróneo de qué son los sistemas caóticos ¿qué son los sistemas caóticos? este es bastante difícil porque de hecho a nivel de física es uno de esos temas que dan dolores de cabeza un sistema digamos no caótico para hacer la 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 hay la comparación en este caso digamos aquí es para metaforear un poco tenemos un péndulo en el que sabemos ¿verdad? cuál es su masa cuál es el ángulo en el que lo soltamos sabemos la fuerza de gravedad que ejerce sobre él etcétera ¿verdad? si conocemos todos esos datos podemos predecir muy exactamente cómo se va a mover ese péndulo cómo se va a comportar y si hacemos una modificación por ejemplo en el ángulo en que soltamos el péndulo también podemos hacer una predicción bastante acertada de cómo se va a mover ese péndulo esos son los sistemas simples o los sistemas no caóticos hablando de sistemas caóticos lo estás haciendo muy bien con toda la música de atrás si es que están abriendo el portón para meter el carro entonces bueno esos son sistemas no caóticos en cambio el sistema caótico que son como los péndulos que están aquí abajo este resulta que son un poco más difíciles de determinar cómo se van a comportar ¿verdad? aquí es un péndulo doble que es como el péndulo simple solo que le agregan un pendulito más al final y este cuando lo suelten va a generar datos muy muy caóticos tal vez de ahí viene el nombre puede comportarse de maneras completamente al azar digamos aunque se podrían determinar pero son muy difíciles y una pequeña variación en los datos iniciales va a provocar resultados muy diferentes ¿verdad? y también eso tiene que ver con lo podemos relacionar con los patrones ¿verdad? a la izquierda encontramos más o menos un gráfico de cómo se puede cómo se puede comportar un péndulo no caótico ¿verdad? que es bastante predecible es bastante cíclico ¿verdad? en cambio a la derecha vemos un péndulo de sistema caótico y se comporta como a él le dé la gana por así decirlo ¿verdad? es bastante difícil y la atmósfera es realmente una superposición de sistemas caóticos es muy difícil predecir cómo se va a comportar cada uno de esos sistemas que construyen ¿verdad? las dinámicas atmosféricas aquí por ejemplo arriba a la izquierda hay unas gráficas de diferentes sistemas de flujos atmosféricos ¿verdad? que cada uno tiene sus dinámicas y que varía según las temperaturas de los mares según las estaciones y este estos son sistemas globales hay sistemas más locales como aquí sale la corriente el chorro polar ¿verdad? o también está la zona de convergencia intertropical ¿verdad? que es otro sistema bastante caótico que se va a comportar ahí diferente de acuerdo a la posición de la tierra ¿verdad? incluso bueno van a intervenir como veníamos la orografía ¿verdad? las montañas este o las corrientes marinas que también son muy importantes dentro de la meteorología este todo esto va a intervenir en cómo se va a comportar la atmósfera entonces por eso hablábamos también de una superposición de estos sistemas caóticos ¿verdad? esto esto hace de la meteorología una ciencia como lo diría como bastante difícil de tiene ganada una mala fama yo creo que aquí puse el meme ah sí aquí puse el meme tiene esta mala fama bueno el meme habla de esto ¿verdad? que la meteorología es la única profesión donde usted puede estar mal la mayoría del tiempo y aún así tener un trabajo y que le paguen por ello tiene esta mala fama y alguna gente le dice mentirología y aquí me gustaría como tratar de defender a los meteorólogos tratar con sistemas caóticos es bastante complicado ¿verdad? porque no sabemos cómo se va a comportar ese sistema al igual que un péndulo podemos tratar de ver cómo se va a comportar en el futuro inmediato pero no a largo plazo por eso la meteorología también cuando habla de pronósticos es más acertada por ejemplo en los próximos tres días pero cuando ya hablamos de una semana o de los 15 días que vienen el nivel de seguridad es bastante más bajo porque pueden suceder cosas ¿verdad? por ejemplo que no sé hablen de un sistema de baja presión que se encuentre y que va a generar lluvias pero de repente eso no sé vientos alicios y se llevan esas lluvias entonces ya la gente dice es que el meteorólogo dijo tal cosa y no sucedió pero es porque de repente sucedió un fenómeno que que cambió ¿verdad? la dinámica de ese sistema ahora hablando de Costa Rica ¿verdad? y los sistemas y fenómenos que este inciden más directamente sobre nosotros esa es una foto de la península 2 bien bonita uno de los más importantes son los vientos alicios aquí bueno a veces se dice que los vientos alicios están sobre Costa Rica como ciertas épocas del año pero realmente los vientos alicios están siempre ¿verdad? son masas de aire que se dirigen desde las zonas subtropicales ¿verdad? bueno en el caso de nosotros que estamos en el hemisferio norte vienen desde aún más al norte ¿verdad? y se dirigen hacia las zonas ecuatoriales pero por la rotación terrestre ¿verdad? y el hecho innegable de que la tierra no es plana sino que es esférica este estos y provoca el efecto Coriolis este estos vientos se desvían ligeramente hacia el occidente no bajan en línea recta del norte hacia el ecuador ¿verdad? y como les decía en Costa Rica están presentes todo el año ¿verdad? y vienen en nuestro caso desde el noreste a pesar de que están presentes todo el año tienen una mayor presencia alrededor de los meses de julio y agosto y en diciembre y enero y traen son también los que traen periodos secos como el de lo que conocemos creo que en Centroamérica no sé si en otros sitios como el veranillo de San Juan y en diciembre incluso pueden unirse a los vientos de los vientos nortes que llaman que son vientos o hay masas de aire muy frías que bajan desde el polo y traen esos vientos fríos hasta Costa Rica ¿verdad? y también dependiendo de las condiciones estos vientos pueden traer humedad desde el océano ¿verdad? hacia Costa Rica y generar lluvias principalmente en el Caribe entonces tenemos dos situaciones ahí ¿verdad? que son como un poco ambivalentes y que van a depender mucho de esta situación de los sistemas caóticos ¿verdad? que un viento alicio puede traer lluvias o un viento puede llevárselas ¿verdad? dependiendo de las situaciones que encontremos en la atmósfera junto con los vientos alicios la zona de convergencia intertropical hablan mucho de ellos en las noticias ¿verdad? creo que últimamente la nombran más cuando yo estaba más jovencillo y salía Max Mena y me parece que no hablaban tanto de ella esta es una banda de inestabilidad atmosférica bastante importante que rodea todo el globo terrestre y su origen está en la convergencia de los vientos alicios justamente están los vientos alicios que vienen del norte ¿verdad? vienen aquí en esa ruta del norte hacia el ecuador y están los vientos alicios que vienen del sur hacia el ecuador y ellos van ahí a converger justamente en la zona ecuatorial ¿verdad? y este y genera esta 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 banda ¿verdad? de inestabilidad esta banda no siempre está en el ecuador a nivel de latitud ¿verdad? en la pura línea sino que se mueve hacia el norte o hacia el sur como vimos en el en el GIF que hace rato había puesto ¿verdad? este y que está muy ligado con la estacionalidad porque cuando la tierra está más inclinada digamos en el hemisferio norte hacia el sol entonces hay hay una zona de mayor calentamiento que se dirige hacia arriba y ahí se va a encontrar la zona de convergencia intertropical o se va a mover hacia el sur cuando el verano está en en el hemisferio sur y en Costa Rica este fenómeno va a generar mucha afectación porque estamos muy cerca del ecuador ¿verdad? y cuando esta zona se va moviendo hacia el norte entonces va a traernos mucha lluvia principalmente en el pacífico sur por ahí ingresan ¿verdad? pero puede llegar a subir hasta México entonces puede pasar sobre Costa Rica esta zona y generar disturbios atmosféricos sobre todo el territorio ¿verdad? los sistemas de baja y de alta presión aquí en Costa Rica casi no tenemos afectación o bueno no tenemos no es tan notorio la incidencia de los sistemas de alta presión los de baja presión acá al rato los nombran ¿verdad? y en este momento justamente si no me equivoco lo que está en el pacífico sur es un sistema de baja presión entonces este amigo este amigo a la derecha es el que está ahí dándoles lluvia a los que estén en el sur bueno sabemos como les decía que la atmósfera tiene un peso ¿verdad? y que este varía según muchos factores ¿verdad? como la temperatura ¿verdad? si en una zona existe mucha presión ¿verdad? que es el caso que tenemos aquí a la izquierda el aire va a es como si estuvieran empujando ¿verdad? la columna de aire hacia abajo y este vamos a tener un flujo de aire hacia la superficie ¿verdad? a esto también le llaman anticiclón ¿verdad? por si alguna vez escuchan ese nombre y también como el aire es más fluido ¿verdad? esta presión que le está haciendo desde arriba va a tener este flujo hacia zonas con una menor presión ¿verdad? va a generar como este ciclo por así decirlo es como si tuviéramos una pasta de dientes y la estuviéramos presionando por un lado y para que ella se dirija hacia la abertura ¿verdad? entonces aquí están presionándolo y el aire va a irse hacia donde haya menor presión hacia donde pueda salir ¿verdad? que van a ser las zonas de baja presión y bueno como les decía esto era lo que genera los vientos ¿verdad? y muchísimos otros fenómenos meteorológicos o es un factor determinante de ellos este aquí en Costa Rica como les decía bueno los sistemas de baja presión son los que más escuchamos los que más nos afectan ¿verdad? zonas donde la presión atmosférica no es tan alta los flujos de aire van a ser hacia arriba van a arrastrar consigo la humedad que este viento o que este aire haya tomado de la superficie y al llevarlo hacia arriba va a generar estos procesos de condensación ¿verdad? van a formar nubes van a formar lluvias y eso es lo que en este momento encontramos en el Pacífico Sur aire subiendo generando condensación y lluvias ¿verdad? Otro de los sistemas que influyen bastante en Costa Rica son lo que en general llamamos sistemas ciclónicos que en realidad son una versión podríamos decirlo de los sistemas de baja presión pero con ahí con como un Red Bull adentro como que les metieron microorganismos de montaña y se súper desarrollan por así decirlo ¿verdad? entonces el movimiento ascendente del aire ¿verdad? que crean los sistemas de baja presión genera estos sistemas ciclónicos solo que comienzan a subir en forma como de en forma de bueno el torbellino ¿verdad? es lo que le da este movimiento cíclico de los sistemas ciclónicos ¿verdad? y le encontramos varias categorías desde lo que conocemos como depresiones tropicales pasando por las tormentas tropicales y hasta los huracanes ¿verdad? todo esto es lo que conocemos como sistemas ciclónicos y estos por la dinámica terrestre siempre van a venir en el caso de ¿verdad? de nuestra zona siempre van a venir del este ¿verdad? y como les decía antes no es tanto la idea que tenemos de que de que ¿cómo les decía? digamos los sistemas de baja presión atraen el aire ¿verdad? entonces no es tanto como que corrientes de aire como que salieran chorros de aire del huracán sino más bien que los huracanes absorben aire ¿verdad? y lo elevan hacia la atmósfera alta ¿verdad? algo muy interesante también respecto a eso es que al absorber aire superficial y enviarlo hacia la atmósfera alta algunas personas dicen o les ponen a los huracanes la etiqueta de ser los refrigeradores del planeta ¿verdad? ellos toman el aire cálido que está sobre la superficie y lo mandan hacia las capas superiores de la atmósfera entonces por eso son muy interesantes muy importantes los huracanes o los sistemas ciclónicos como una forma de enfriar el planeta las ondas tropicales también es otro fenómeno muy común aquí ¿verdad? en Costa Rica bueno en la zona tropical ¿verdad? claramente y aquí en Costa Rica cada rato nos afectan también son sistemas de baja presión ¿verdad? solo que un poco alargados tienen una formita alargada y están como en los límites de zonas de alta presión este y bueno en el caso aquí en el Atlántico se mueven como olas de este a oeste ¿verdad? a veces de hecho suele ser una onda tropical tras otra ¿verdad? y aquí entonces escuchamos que bueno como aparece aquí abajo la onda tropical número 12 y apenas va pasando cuando ya viene la onda tropical número 13 ¿verdad? y allá al tiempo viene otra onda tropical más atrás son como ondas de bajas presiones con las respectivas perturbaciones atmosféricas ¿verdad? y este nos van a traer lluvias nos van a traer tormentas nos van a traer mucha nubosidad e incluso pueden ser semillas para la formación de huracanes luego encontramos los frentes fríos y cálidos que estos también en Costa Rica encontramos o nos vemos más afectados por uno de ellos que son los frentes fríos son masas de aire frío ¿verdad? claramente por ese nombre que chocan con masas de aire cálido y como el aire frío es más tenso este se mete como por debajo por así decirlo del aire caliente elevándolo ¿verdad? mandando el aire caliente con la humedad hacia arriba y arrastrando esa humedad y provocando zonas de lluvias y tormentas en esta línea de choque o línea de frente que a veces también le llaman y después de la línea de esta línea de tormentas ¿verdad? podemos encontrar a veces condiciones un poco más más secas también ¿verdad? un frente cálido es al contrario es más bien aire caliente que choca contra el aire frío ¿verdad? pero la dinámica va a ser más o menos lo mismo el aire caliente sube ¿verdad? y arrastrando humedad y generando esas condiciones de tormentos ¿verdad? o de lluvias en esta línea en la línea de frente ¿verdad? luego la canícula es otro fenómeno muy extraño ¿verdad? el origen del fenómeno incluso se debate en tiempos actuales existen muchas teorías de por qué se forma la canícula pero la mayoría de ellas apuntan a un sistema al sistema de alta presión creo que aparece por aquí hay un sistema de alta presión que se encuentra en el Atlántico que siempre está ahí ¿verdad? y que acelera los vientos alicios recuerden que aquí encontramos presión hacia abajo y que se va a dirigir hacia las zonas de menor presión ¿verdad? generando o o incentivando esos vientos ¿verdad? como los vientos alicios este y bueno esos vientos llegan a alejar o a barrer por así decirlo las nubes con humedad provocando ese periodo seco que también a veces se le conoce como sequía interestival ¿verdad? que se encuentra ahí más que empezando en medio de la temporada lluviosa este cuando de repente por alguna razón baja la intensidad de estos sistemas de vientos ¿verdad? reaparecen las lluvias ¿verdad? que son propias del periodo lluvioso en el que en teoría nos encontramos ¿verdad? entonces tenemos en este periodo canicular ¿verdad? como un vaivén de lluvias ¿verdad? cuando están los vientos fuertes arrastrando las nubes y la humedad hacia fuera de Costa Rica tenemos sequía y cuando se disminuye la intensidad de los vientos tenemos lluvias entonces encontramos esa esa inestabilidad de ese que no sabemos si llueve o si hace sol ¿verdad? este pero también van a intervenir en esto ¿verdad? otros fenómenos como por ejemplo la zona de convergencia intertropical o como en este momento que está la depresión el sistema de baja presión ¿verdad? entonces tenemos ahí un un enredo ¿verdad? de sistemas ¿verdad? ese caos ¿verdad? reitero este generando diversas condiciones pues esta imagen porque me llamó mucho la atención ¿verdad? sobre el origen del nombre canícula no tiene nada que ver con esto pero me llamó la atención y decía que en algunas culturas este la identificaban la proximidad de ese periodo ¿verdad? por la por la que eran muy visibles las constelaciones de canis mayor y canis menor de los perros ¿verdad? entonces ¿qué nombre viene canícula de los nombres de estas constelaciones? no sé si será cierto me llamó mucho la atención podría ser ¿verdad? luego está el fenómeno de el niño oscilación sur que es el nombre completo pero aquí por lo general se le denomina solamente como el niño y la niña que es un fenómeno que está ligado ¿verdad? está pegado a él y como mucho en esta sociedad el niño ¿verdad? el hombre es el que tiene el protagonismo entonces solo lo conocemos como el niño tiene que ver con una dinámica en realidad el niño es una dinámica bastante normal del planeta y que está relacionado con la oceanografía con los mares ¿verdad? la condición normal bueno es primero que todo se ubica en el pacífico ¿verdad? y encontramos un una en la condición normal aguas calientes aguas más cálidas que están más cerca de la zona del sureste asiático ¿verdad? hay vientos los vientos que vienen desde el este ¿verdad? desde el noreste van a empujar van a ayudar a empujar esas aguas cálidas hacia el sureste asiático ¿verdad? y como se ve aquí hay una aquí encontramos el punto cálido que va a calentar el aire va a hacer que suba va a generar aquí inestabilidades lluvias ¿verdad? como ya hemos visto y va a haber una circulación de regreso hacia el este hacia América del Sur donde se va donde va a descender el aire y se va a calentar de nuevo y va a generar este ciclo ¿verdad? que esto es lo normal sobre el Ecuador ¿verdad? de hecho este flujo y genera en esta zona del sureste asiático del sureste del sur de América perdón condiciones más secas y aquí es donde encontramos el desierto de Atacama ¿verdad? esta es la ocasión de lo normal cuando tenemos la condición de El Niño esta zona cálida ¿verdad? que debería estar aquí hacia el sureste asiático se va a mover un poco hacia América ¿verdad? hacia América del Sur principalmente y va a modificar los patrones del viento ¿verdad? ya no vamos a encontrar esta zona ¿verdad? de lluvias aquí al oeste si no la encontramos un poco más al centro o incluso un poquito más pegada hacia América y va a generar este corte en los flujos ¿verdad? va a modificar los patrones atmosféricos y aquí en el mapa lamentablemente no se ve va a generar una serie de efectos cadena alrededor del globo ¿verdad? incluso que me sorprendió que cuando lo supe que incluso en el sur de África generaba efectos ¿verdad? pero en el caso de aquí de Centroamérica ¿verdad? no sé si se nota muy bien lo de los colores y la textura pero lo que va a generar son condiciones un poco más secas y más cálidas ¿verdad? esto es lo que va a generar el niño aquí en otras zonas más bien van a ser más húmedas por ejemplo en el sur de América ¿verdad? y así va a variar los efectos en diferentes partes del globo cuando tenemos la condición de la niña más bien hay un empuje exacerbado de esa zona caliente en el mar hacia el sureste asiático ¿verdad? van a aumentar muchísimo las lluvias ¿verdad? las inestabilidades atmosféricas sobre el sureste asiático y en América central lo que vamos a encontrar son unas condiciones contrarias ¿verdad? más humedad más lluvias y nos va a afectar también grandemente y esto es un vaivén también usualmente está entre el niño la niña las condiciones normales es un patrón del planeta ¿verdad? en algún momento se ha dicho que tiene relación lo confunden a veces con el cambio climático realmente no realmente es un sistema normal del planeta sin embargo podría haberse exacerbado ¿verdad? por este que se yo el calentamiento oceánico ¿verdad? que es uno de los efectos del cambio climático entonces eso habría que vigilarlo y luego las nubes ¿verdad? que sobre el proceso de formación de nubes yo creo que ya se tiene bastante claro ¿verdad? sobre la condensación ¿verdad? el ciclo del agua sabemos que se forman por gotitas de agua suspendidas en la atmósfera ¿verdad? incluso a veces cristales de hielo en las nubes más altas y también polvo ¿verdad? polen entre otras cosas y algunas son de formación y hay de diferentes formaciones ¿verdad? como hay de origen humano ¿verdad? como estas que se denominan cirrus homogénitos tienen nombres en latín que se originan por la condensación provocada por los motores y las alas de las aeronaves o los aviones ¿verdad? o las pirocúmulos que son las nubes que se forman por incendios ¿verdad? entonces son de origen humano bueno los incendios podrían ser de origen natural pero hay de origen humano pero también están las nubes de origen natural ¿verdad? y las nubes son bastante interesantes porque nos pueden dar mucha información ¿verdad? lo que pasa es que también hablar de cada una de ellas es un poco complicado porque según la altura según la familia de las nubes ¿verdad? los procesos de formación etcétera encontramos combinaciones y hay más o menos 90 combinaciones diferentes o sea de tipos de nubes entonces hablar de cada una de ellas sería extender mucho más esto ¿verdad? pero de manera puntual podríamos hablar de las cumulonimbus que es mi nube favorita de hecho que también son las nubes de tormenta severa ¿verdad? son nubes de formación vertical que tienen flujos ahí en su interior circulares de corrientes de aire que suben humedad y la bajan y la vuelven a subir generando en el proceso incluso granizo ¿verdad? cuando cae granizo sobre el valle central es casi que seguro por una cumulonimbus también son las que generan las tormentas eléctricas ¿verdad? siempre que se vienen esos chaparrones esos aguaceros ¿verdad? pónganle la seguridad de que es por un cumulonimbus ¿verdad? luego están lo que conocemos como cielo empedrado que este bueno este tipo de nubes se llaman altocúmulos y este existe no sé si habrán escuchado la frase yo creo que casi todos la hemos escuchado ¿verdad? que cuando hay un cielo empedrado ¿cómo es que dice la frase? bueno que cuando hay cielo empedrado de fijos porque va a llover en los próximos días ¿verdad? y esto es muy interesante porque puede ser muy cierto ¿verdad? una nube altocúmulos solita por ahí o unas cuantas por lo general no significa nada pero cuando encontramos esto el cielo empedrado ¿verdad? estas condiciones del cielo casi tapizado con este tipo de nubes puede significar que se está acercando un frente frío ¿verdad? que como ya vimos este trae una línea de frente con muchas inestabilidades atmosféricas incluyendo lluvias ¿verdad? o tormentas entonces podremos encontrar el cielo empedrado ¿verdad? unos días o un día antes ¿verdad? de que se acerque un frente frío y de ahí la frase ¿verdad? de que un cielo empedrado significa cielo empedrado suelo mojado creo que es la frase si no me equivoco o al menos así la escuché yo cuando estaba más jovencillo esto no es realmente una nube como tal el fenómeno ¿verdad? de halo solar pero se debe a una nube que está ahí arriba que casi no se ve que se llama cirrus y que tiene muchos cristales de nubes y genera muchos cristales de hielo y genera este tipo de arcoiris por así decirlo circular ¿verdad? y este también están muy vinculados a veces las nubes que generan este fenómeno con una proximidad de frentes ¿verdad? entonces cuando vemos un halo podríamos tal vez no con tanta seguridad como el cielo empedrado pero sí pensar en que podría acercarse el frente ¿verdad? o algún sistema de lluvias ¿verdad? o algún sistema de inestabilidad atmosférica entonces también es otro signo ¿verdad? de cosas que podrían pasar por ahí también he escuchado una supuesta relación entre los halos y terremotos y cosas así pero ya ahí sí la verdad es que al menos hasta donde sabemos no hay no hay relación ¿verdad? entre ellos pero sí con lluvias luego los celajes que ¿verdad? en sí el celaje no es una nube pero sí está relacionado con ellos que también este tiene una cierta forma de interpretación ¿verdad? de hecho bueno yo conozco dos formas de interpretación ¿verdad? una que dice que si hay celajes en la mañana significa que este que que digamos se acercan lluvias ¿verdad? para la tarde hay una hay frases también hay como unos refranes respecto a esto pero ahorita no lo recuerdo y tiene cierta cierta relación ¿verdad? en la mañana ¿verdad? el sol está iluminando las nubes que vienen desde el este ¿verdad? y por el flujo ¿verdad? como vimos de los vientos alicios que traen las nubes ¿verdad? posiblemente con lluvias desde el este hacia del mar Caribe hacia Costa Rica podría ser que ahí vinieran lluvias aunque esta relación no es necesariamente fija ¿verdad? pero sí podría existir esa relación este cuando hay celajes en la tarde ¿verdad? lo que se estaría alumbrando son las nubes que van hacia el oeste ¿verdad? lo que podría indicar que ya pasó esa esa zona ¿verdad? de inestabilidad y que el día siguiente podría estar mejor ¿verdad? por eso también a veces cuando yo estaba chiquito y yo al menos decían que un celaje en la tarde significaba que el día siguiente iba a ser sol entonces lo que se supone ¿verdad? es que entonces las personas a través de mucho tiempo vio eso ¿verdad? ese fenómeno ¿verdad? de las nubes yéndose alejándose en la tarde iluminadas por el sol y que el día siguiente iba a estar un poco mejor otra cuestión interesante con los celajes es que el cielo se colorea ¿verdad? de rojo cuando tenemos una mayor presencia de aerosoles en la atmósfera o de partículas de polvos ¿verdad? de humos ¿verdad? como por ejemplo cuando está la nube de polvo del Sahara podemos encontrar encontrar más una mayor ocurrencia de celajes ¿verdad? y esta nube de polvo del Sahara puede reducir la humedad atmosférica ¿verdad? entonces también podría estar relacionado con indicar tiempos secos o tiempos un poco mejores ¿verdad? indirectamente ¿verdad? entonces no es el celaje como tal el que nos está diciendo eso sino que el celaje es un síntoma ¿verdad? por así decirlo de esa nube de polvo del Sahara que nos está trayendo tiempos más secos ¿verdad? entonces son posibles interpretaciones de los celajes que podrían estar correctos y hablando del polvo de la nube de polvo del Sahara este bueno este fenómeno es bastante común ¿verdad? es súper normal aquí hace poco tuvimos una de las nubes de polvo más fuertes en los últimos creo que eran 20 años creo que fue que escuché y bueno cómo se forma y todo eso es bastante complejo claramente vienen desde el Sahara ¿verdad? lo traen los vientos que corren del este al oeste fuertes vientos que levantan polvos y que vienen a cruzar todo el océano Atlántico del mar Caribe hasta venir al norte de Sudamérica Centroamérica e incluso México y bueno es muy interesante por allá en algún momento de hecho por este fenómeno de la nube de polvo del Sahara fue que hice un video y creé un canal de YouTube que ahorita les cuento hablando un poco de temas atmosféricos y este y tienen un impacto muy grande sobre la agricultura y los ecosistemas en esta zona de América Latina porque estas nubes de polvo del Sahara arrastran consigo minerales verdad arrastran consigo o incluso hay un tipo de alga que ahorita no recuerdo el nombre no me acuerdo que este se depositan sobre estas tierras y llegan a fertilizar los suelos verdad incluso bueno algunas veces este he leído sobre la posible el posible valor que tiene esta nube de polvo del Sahara sobre los ecosistemas de la Amazonía verdad entonces le llaman que es un abono que cae del cielo literalmente verdad también las nubes este como les decía anteriormente tienden a generar un una situación más seca en la atmósfera entonces nos pueden traer un buen tiempo verdad en otras en otras condiciones también este ahí de nuevo hablando sobre las dinámicas a veces tan complejas de la atmósfera más bien nos pueden traer lluvias porque las motitas de polvo en la atmósfera pueden ser núcleos donde el vapor de agua va a irse pegando va a ir formando va a ir generando una capa de agua alrededor de esa motita de polvo y va a generar las gotas de lluvia verdad en ciertas condiciones puede incluso más bien causar el efecto contrario ahora respecto a lectura de mapas meteorológicos es un tema súper complejo entonces no voy a ir muy allá básicamente bueno este mapa que era como el que les estaba enseñando anteriormente es bastante común aquí en Costa Rica me parece que no tanto nos va a enseñar los sistemas de baja presión y de alta presión y bueno como les decía las líneas nos van a hablar de más o menos las fuerzas de o la intensidad de los vientos verdad de cómo se mueven entre las altas presiones a las bajas presiones verdad y a veces encontramos estas líneas también que nos van a indicar frentes fríos o frentes cálidos y hacia donde se mueven verdad estos son los mapas de satélite infrarrojo que su lectura es muy interesante la verdad porque nos digamos esta es una fotografía normal y esta es la fotografía infrarroja verdad y usualmente si vemos la fotografía normal vamos a ver aquí no sé una zona bastante grande de nubes verdad y vamos a pensar si claro aquí está lloviendo mucho aquí está no sé el tiempo bastante feo verdad y aquí está mucho mejor pero cuando lo vemos en el infrarrojo nos va a dar otra información la fotografía infrarroja nos va a decir qué tan fría o qué tan cálida está una nube verdad aquí está la escala casi no se ve pero las que son más azules son las que están más frías verdad y la nube se va a encontrar más fría si está más alta verdad entonces aquí encontramos nubes más altas que están más frías verdad entonces podemos comparar entre esta imagen entre estas dos imágenes verdad dónde están esas nubes altas verdad que están aquí por ejemplo aquí en Francia y en Inglaterra en qué será esto como como Holanda y Alemania por ejemplo ahí hay nubes altas y aquí también sobre África pero tenemos que observar también los colores de las nubes o el color en esta fotografía si vemos nubes que son un poco ralitas verdad digamos en esta zona hay nubes que son de colores ralitos pero aquí estuvieran azules significa que son ralitas pero están muy altas verdad no son nubes que no generen lluvias pero si aquí están de un color blanco como estas nubes verdad son nubes gruesas y además son altas quizá podríamos estar viendo no sé zonas de cumulonimbus por ejemplo que van a ser generadoras de muchas lluvias verdad incluso bueno aquí en esta fotografía me da gracia porque se ve como cierta textura parece que son nubes bastante altas y en el infrarrojo vemos que son nubes que están frías verdad entonces aquí posiblemente hay bastantes lluvias en esta zona de África por dicha les llueve en el Sahara verdad entonces nos da información interesante pero a veces la lectura puede ser un poco compleja aquí no es tanto este información sobre lectura de mapas que les quería contar sino sobre este programa que se llama el CIGRIP que es un programa libre gratuito verdad para 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 el manejo para observar este comportamientos de la atmósfera incluso nos da pronósticos bueno un modelo verdad meteorológico a ocho días si no me equivoco entonces podemos ver cómo cómo se va a comportar en los próximos días según algunos modelos meteorológicos verdad este este el mapa lo tomé ayer si no me equivoco el 12 verdad entonces ahí están las condiciones aquí vemos la zona de baja presión que ha estado aquí sobre el sur de Centroamérica este la zona de alta presión verdad ahí podemos podemos observar un poco esos detalles y estas flechitas que indican las direcciones del viento verdad y podemos ver también bueno en eso no hablé cuando hablé lo del viento pero estas flechas también indican este la velocidad o la intensidad del viento según la cantidad de líneas que tengan aquí verdad entonces ahí podemos hacer ciertas lecturas tiene un cursor verdad que lo ubicamos sobre alguna zona entonces aquí nos va a dar algunos datos verdad sobre el viento sobre las temperaturas mínimas máximas precipitación porcentaje de nubosidad de humedad relativa verdad incluso a diferentes alturas es un programa bastante completo y tras de eso gratuito entonces creo que es bastante interesante para quienes les interesa el tema de la meteorología y experimentar un poco y aprender a leer mapas verdad ahí es importante como les digo siempre verdad no jugar mucho de que de que voy a pegar por así decirlo con esos pronósticos porque ni siquiera un meteorólogo va a pegar por la misma complejidad de los sistemas atmosféricos pero para jugar es interesante y ya al final verdad este nada más ese anuncio parroquial que es lo que les quería decir ahí me da un poco de pena pero también más o menos por si alguien interesara este en algún momento yo he empezado a hacer algunos videos que he pasado ahí por el grupo de de permacultura verdad de whatsapp este sobre hablando sobre algunos temas de meteorología en realidad el interés es hablar sobre diferentes temas verdad no solo meteorología pero pero por el momento he hecho eso porque tenía muchas ganas de hablar de meteor y he hablado de todo verdad incluso de los huracanes como sus dinámicas como 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 nos ayudan verdad irónicamente y no sé la nube polvo del sáhara que fue como les decía el primero que hablé etcétera verdad este de las tormentas eléctricas y la agricultura es bastante bastante interesante ese tema entonces ahí está y se los dejo por si en algún momento quisieran ver aunque llevo tiempo de no actualizarlo porque las condiciones laborales mías en este momento me lo impiden pero pero ahí está verdad también también por si quisieran escucharme hablar de Meteo un poco más detalladamente verdad en diferentes temas es una página facebook es de youtube es de youtube si si al principio hacía videos muy cortos verdad ya después me he ido emocionando entonces he hecho videos más largos pero y por aquello verdad en algún momento voy a seguir subiendo videos y por último quería hacer esto que creo que es bastante interesante no sé si ustedes tienen o que o o que cuál será el acervo que tenemos nosotros aquí en este momento acerca de estos saberes tradicionales meteorológicos verdad como esto de los celajes lo de los halos o el cielo o el cielo empedrado verdad me gustaría saber si si alguien conoce otros fenómenos que podrían indicar alguna cuestión verdad a nivel de pronósticos verdad meteorológicos y ver si al rato hacemos una especie ahí de de ahí de recopilación verdad si es que conocen algunos otros verdad entonces ahí la dejo picando Alejo ahí escribimos uno mañana mañana oscura tarde segura ese aplicó para hoy aquí donde yo vivo amaneció lluviendo amaneció oscuro lloviendo etcétera y la tarde se aclaró súper lindo calientito calentó es cierto es cierto ese también lo había escuchado y lo había olvidado me gustaría me gustaría compartir algo que yo he experimentado es como que a veces yo estoy eh o percibo que hay un viento que viene más frío y un viento bastante más fuerte de lo normal y puedo escuchar incluso la lluvia donde viene ya y tal vez viene y es como una simple nube gigante posiblemente bueno no gigante porque no es un aguacero sino es un poco de agua poca cantidad de agua pero que yo la escucho donde viene y me imagino que podría ser un súper aguacero porque se escucha mucho pero cuando se va acercando realmente no es tan aguacero o sea si fue no sé cinco siete minutos de lluvia una cosa así no demasiado pero no sé o sea no sé el significado solo que lo que quiero compartir es como cuando lo podemos escuchar yo escucho los aguaceros cuando vienen algunas veces yo escucho como que percibo con el viento y el sonido claro claro sí es que me gustaría mucho reunir este tipo de información para luego este generar notitas informativas al rato en videos ¿verdad? ya en el canal de YouTube o tal vez en Facebook o cosas así este hablando sobre ellos ¿verdad? como investigando un poco qué relación tendrá o qué de cierto tendrá y y traer ¿verdad? esos saberes tradicionales traerlos este de nuevo ¿verdad? con cierto criterio ¿verdad? de la meteorología y también validándolos ¿verdad? en ese sentido que no se pierdan Alejandro hay una consulta de Roxana no sé si es para contestarte a vos pero si es una consulta buenas noches buenas noches Alejandro ¿me oyen? ¿sí? sí perfecto bueno una consulta yo vivo en Atenas y vivo cerca de una quebrada y del otro lado del del residencial hay un río nos pasa muy frecuentemente y es un comentario aquí de las personas que han vivido toda la vida que oímos donde viene la lluvia pero llega a la quebrada y luego de ahí no pasa entonces el comentario aquí es que los ríos o algunas fuentes de agua pueden parar la lluvia y no la dejan cruzar al otro lado veré que interesante porque justamente sobre ese tema yo he estado investigando un poquito porque allá en Turrealba sucede justamente lo mismo y es como una línea de corte de aguas así sumamente notoria ¿verdad? pero la información al respecto hubiera que no hay es como de esas cosas ¿verdad? que es lo que quiero ir con esto que es como que la gente nota pero tal vez se ha dejado de lado ¿verdad? entonces información al respecto no conozco pero si hay sin duda las fuentes de agua influyen bastante sobre las condiciones atmosféricas lo que pasa es que a nivel micro ¿verdad? como un río o una quebrada los efectos se supone meteorológicos son casi que nulos ¿verdad? o sea hablar de corrientes inmensas de aire que se vean detenidas por un riachuelo por ejemplo se supone que es imposible pero existe el fenómeno yo lo he visto y mucha gente lo ha visto así que creo que es de esas cosas que hay que investigar bien sí a nosotros nos dicen que nos afecta más porque precisamente este residencial entonces quedó de un lado una quebrada y del otro lado hay un río entonces quedamos como en una isla claro 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 gracias ahí si se ve algo fijo lo comparto alguna otra consulta o comentario de ese tipo yo había escrito que el halo en la luna indicaba lluvia el día siguiente o algo así me parece que yo he escuchado sí 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 era perdón no solamente sí no como les comentaba está muy relacionado con las nubes cirrus que 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 pueden indicar no siempre pero pueden indicar la cercanía de un frente ¿verdad? que va a traer inestabilidades entonces pueden relacionarse ¿algún otro? ¿algún otro? sí quería comentar algo ajá yo vivo cerca del mar y para mí es muy interesante ver los microclimas que se forman en tan pocos kilómetros porque yo vivo en un área que está un poquito elevada ¿verdad? del nivel del mar pero son como 10 kilómetros que tengo de diferencia del mar ¿verdad? entonces yo aquí a veces puede ser que esté lluviendo súper fuerte y yo salgo con chaqueta todo capa toda la protección bajo esos 10 kilómetros y allá ya está haciendo un sol súper fuerte me muevo 10 kilómetros más para otra comunidad para otro área y puede ser que esa lluvia o oscurísimo pues ya se viene la lluvia pero me parece muy interesante que en pocos kilómetros es muy evidente darse cuenta bueno no no darse cuenta es obvio que el clima va variando y muy drástico muchas veces a veces todo está muy parecido pero así que es como muy drástico en una diferencia de 10 20 kilómetros tal vez más que en una ciudad claro de hecho aquí en Costa Rica la meteorología es súper complicado no sólo porque estamos en el trópico y tenemos los vientos alicio la zona de convergencia intertropical los sistemas ciclónicos todo esto ¿verdad? sino porque tenemos una geografía increíble ¿verdad? que nos da la riqueza biológica pero también hace que tengamos estos microclimas ¿verdad? tan es como usted dice ¿verdad? en pocos kilómetros cambia todo ¿verdad? entonces también es muy difícil además de que la meteorología no es una ciencia que aquí sea muy conocida y no tiene tanto interés presupuestario ¿verdad? se necesitan radares súper sofisticados para poder obtener algunos datos precisos y todo y también el país por su propia geografía dificulta las cosas ¿verdad? entonces tenerlo en cuenta siempre cuando uno escucha pronósticos no llamar mentirólogos a los meteorólogos Alejo hay un comentario que de Flor y Santa María que dice una amiga indígena decía que si el bosque aceptaba a las personas no llovía y si la rechazaba llovía entonces cuenta que una vez estaban las nacientes en agua en los nacientes de agua en Ochomogo y no había nubes y de pronto empezó un súper aguacero ¿por qué ese fenómeno? dice en la pregunta Uf ya ahí entramos en los temas que es difícil porque porque estamos hablando al menos con esto de los bosques ¿verdad? que se tenga la gente o no ya son saberes que que se escapan ¿verdad? de lo que la información que está ahí afuera a nivel académico y así tiene ¿verdad? entonces estamos hablando de otros saberes que que no están ni sistematizados ni estudiados ni nada entonces qué complicado ¿verdad? qué complicado cuando ya entramos en estos temas de estos culturas tan olvidadas ¿verdad? tan dejadas de lado correcto yo quería comentar que en el valle en las afueras del valle central en las mañanas uno ve detrás del volcán Poas y del Barba etcétera esa barrera de nubes que están esperando detrás ¿verdad? que no sé si tiene un nombre yo creo que tiene nombre en otros idiomas pero no sé si en español tiene un nombre y que creo que entiendo que es que hay un cambio de temperatura que hay una temperatura en el valle central y hay otro al otro lado de la montaña entonces la nube está detenida por el no me acuerdo muy bien cómo es pero doy por un hecho que creo que me estás entendiendo que estoy tratando de decir tal vez lo puedes sí de hecho bueno yo no entré en casi ningún tema ¿verdad? porque la meteorología es tan amplia respecto a los frentes está el frente frío y el frente cálido que es una masa que está empujando a la otra pero ahí por ejemplo los frentes estáticos ¿verdad? o tiene otro nombre que ahorita no me acuerdo pero que justamente es que las masas de aire están ahí una cálida otra fría están chocando pero no se están empujando ¿verdad? entonces encontramos esa línea ahí de inestabilidad pero no se está moviendo ¿verdad? entonces podría ser como eso ¿verdad? que si el valle está cálido y afuera está frío pero también por esas zonas ¿verdad? del norte del valle central se encuentran entradas de aire de vientos ¿verdad? que traen la humedad desde el Caribe y traen nubes y traen lluvias o ahí están los pasos de viento ¿verdad? que traen las lluvias que van a caer sobre el valle central entonces también por ahí van a ingresar mucha humedad ¿verdad? es bastante normal encontrar mucha nubosidad de ahí que es la que genera las lluvias que alimenta esta zona del sur ¿verdad? entonces supongo que hay una relación entre esos dos fenómenos en esa zona Alejo hay tres consultas aquí te las voy a leer las tres dice Guido ¿cómo hacemos para que esta información llegue de forma eficiente y comprensible a los productores del campo? yo creo que para eso hay chats pero bueno vos sabrías saber después Roxana tiene una consulta que ahora le ama la palabra Irene tiene otro sabor otro saber y Flory tiene una pregunta tal vez vamos con Guido y le pasamos a Roxana a Irene y a Flory lo de Guido está comprensible sí de hecho cuando empecé con esto de la meteo fue uno de mis temas de interés porque como agrónomo no sabe la relación tan directa que hay entre las cuestiones meteorológicas y la agricultura sin embargo cuando la información se la dan a uno se la dan en términos meteorológicos que los físicos lamentablemente y como personas que estudió física en algún bueno meteorología verdad lo sé muy bien tienden a complejizar mucho los términos entonces que se encuentra la zona de convergencia intertropical que está pegando con una zona de baja presión y la gente se queda así como ¿qué significa eso? ¿verdad? eso se ve mucho y hay algún intento el el Senat que tiene estos chats de Whatsapp ¿verdad? con doña Irina creo que es que se llama el el intento de ellos sé que es un intento bastante sincero de hacerle llegar esta información a los productores aún así a mí me parece que el lenguaje utilizado no es el adecuado ¿verdad? se sigue hablando en términos de zona de convergencia intertropical de bajas presiones de altas presiones de inestabilidades y mapas que no están diciendo mucho ¿verdad? o bueno están diciendo mucho pero hay que leerlos ¿verdad? entonces creo que hay un esfuerzo muy grande que hacer en ese en esa área en algún momento yo me acerqué con doña Irina de hecho al Senat para ver si trabajaba en eso para mi licenciatura pero lamentablemente no hallé la forma de hacer ese nexo entonces es un trabajo que dejé pendiente en algún momento pero es un esfuerzo importante que no se ha hecho sí sí en esos chats uno ve que contestan a veces bueno doña Irina ¿va a llover o no? preguntas así sí muy simples contestarlo porque tienen que creo que mantenerse en un encuadre técnico ¿verdad? pero sí digamos por ejemplo cuando le preguntan eso ¿va a llover? doña Irina no puede decir sí va a llover porque también como meteoróloga este ella sabe que es muy difícil poder decir va a llover ¿verdad? por todas estas cosas ¿verdad? todo este caos ¿verdad? entonces es un poco complicado Roxana su consulta sí este en el caso de la canícula mi vecino que escribí ahí él es un señor ya mayor y me dice siempre vea Roxana del 15 de julio al 15 de agosto no siembre no haga nada porque ese es el tiempo de la canícula también lo relaciona con que la tierra está enferma pero me he puesto a consultarle a otros agricultores y señores ¿verdad? de profesión agricultor y en un caso uno me dijo no la canícula es solamente un día pero no se sabe me dice entonces este como que veo que hay un rango muy amplio o por ejemplo este señor al que le consulto es de Turuares este otro es de Tres Ríos y tienen esos pensamientos tan diferentes pero con edades similares este y también lo relaciono con pues con cambio climático no era la misma estabilidad que existía en aquel momento pero si hay algo en común que es que saben como que en ese periodo de tiempo hay una inestabilidad en el sistema y que mejor no hacer nada entonces hay ¿qué? ¿ese es el rango amplio o cómo es? de hecho la canícula como digamos el día o como digamos el rango digamos en que podríamos encontrarlo si va como desde mediados de julio hasta mediados de agosto ¿verdad? de hecho en este momento aún estamos bajo influencia teóricamente de canícula ¿verdad? pero a veces se puede reducir ¿verdad? eso depende de cómo esté interactuando con el resto de sistemas ¿verdad? porque la canícula en teoría es verano pero si encontramos un sistema de baja presión como en este momento tenemos lluvia entonces es un poco inexacto ¿verdad? pero ciertamente digamos se encuentra dentro de este periodo de mediados de julio a mediados de agosto y es mucha inestabilidad es de vaivén ¿verdad? de lluvias que les comentaba porque va a depender del sistema de alta presión que esté en el Atlántico y si deja de soplar vientos por algún momento nos va a traer lluvias entonces es un poco complicadito pero sí se encuentra en ese periodo de tiempo y dentro de ese periodo de tiempo puede ser solamente unos días o puede ser durante todo ese todo ese periodo ¿verdad? Ok Irene decía que tenía un saber que compartir Ah sí Y después doña Flor Bueno, sí Ok Bueno, quería decir que relacionado con la canícula acá en la zona de Cóano también lo mencionan los agricultores o los señores grandes y hablan de un periodo de dos semanas entonces bueno es más reducido pero ellos lo relacionan también con un veranillo el veranillo de la canícula hablan como que es un lapso y que hay menos lluvias y al menos en estos años que yo estoy aquí podría decir que hay menos lluvia en ese lapso eso esa parte y el otro saber que iba a comentar es que en el libro La Casa Mágica decía que cuando se aproxima una tormenta y uno no está preparado o no quiere tormenta porque tal vez sembró o lo que sea que se ubique del lado sur del terreno y que con el machete más filoso o el machete que se usa para trabajar normalmente lo clavara en la tierra bueno con todo un pensamiento de hacer eso ¿verdad? se lo clavara en la tierra con el filo viendo siempre hacia el sur para detener la tormenta o para que la tormenta se desvíe y yo no sé si es cierto un día yo lo hice funcionó y a mí me parece que no se vino la tormenta terrible pero me acordé de eso que era poner el machete el filo hacia el sur ¿cómo se llama el libro? La casa mágica fue que lo entendí Irene tal vez puedes escribir para que lo anote después e investigue Alejo tal vez puedes escribir el autor o algo sí por favor ok está bien claro que sí ok gracias Flory la pregunta bueno buenas noches qué qué importante este programa yo tengo muchas experiencias maravillosas de mi abuelo y mi papá mi papá tiene 93 años y mi papá decía que los ingenieros no sabían cuando hablando del referente a la canícula y y trabajaron un proyecto allá en Monteverde de sembrar arbolitos y papá no quiso sembrarlo el día que dijeron los ingenieros eso no van a servir para nada yo lo siembro en la canícula y lo sembró en la canícula y fueron los mejores árboles entonces eso depende de la cultura de cada gente mi papá decía que duraba 15 días 22 días la canícula la otra pregunta era que una vez fui a pasear donde una amiga mía en San Francisco de Piedad del Sur de Alajuela de San Ramón de Alajuela y se ve todo el golfo verdad y me puse a observar las nubes y llegaban a un punto o sea yo veía como que si llegaban a Punta Arenas y se desaparecían o sea había una parte como si hubiera una una ventana tridimensional que por más grande que fuese la nube se desaparecía la nube entonces ¿qué fenómeno es ese? Alejandro venían y al llegar a Punta Arenas desaparecía la nube yo pongo digamos un ejemplo como Punta Arenas pero era más alto o sea era como que se desaparecía y no se ve o sea como si algo se las tragaba las absorbía y yo pregunté ¿qué era ese fenómeno? y me dice es que esa área es muy caliente entonces se evapora las nubes pero le digo es como mágico es algo y yo lo observé por horas de horas porque en Piedad del Sur de San Ramón limita con Monteverde ¿verdad? entonces estamos más o menos a esa altura entonces a mí me encanta siempre observar las nubes toda la vida y yo crecí en Monteverde y ese fenómeno y siempre me dejó inquieta ese fenómeno claro es que habría que ver como en qué zona es exactamente y las condiciones porque hay que recordar que las nubes son gotitas de agua ¿verdad? que están ahí flotando por así decirlo ¿verdad? y este y es muy diferente al vapor de agua ¿verdad? que el vapor de agua es invisible ¿verdad? entonces por ejemplo bueno las nubes aparecen justamente porque el vapor de agua se condensa forma las gotitas de agua y forma las nubes pero cuando las nubes que están formadas de gotitas de agua se calientan por ejemplo pueden evaporarse y convertirse en un vapor de agua que es invisible entonces no vamos a ver la nube ¿verdad? la nube también podría desaparecer por por así decirlo ¿verdad? este porque está descargando ¿verdad? la lluvia pero si no ha llovido yo pensaría más justamente en lo de la zona caliente te preguntaba si Punta Arenas ¿verdad? bueno es que yo pongo ejemplos Punta Arenas era como en el mar pero estaba bajando el viento estaba llevando mucha nube mucha nube y por más que hubiese la desaparecía posiblemente ese fenómeno que usted dice que se condensa con la calor y posiblemente se está convirtiendo en un vapor muchas gracias aquí hay un último un par de comentarios este alguien ah bueno de 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 San Ramón dicen este año han sentido la canícula como nunca han sentido y después de Luis Daniel Lureña dice que de la canícula se refiere al 15 15 de julio 15 de agosto es una inestabilidad en el clima y se dice que en el suelo hay una inestabilidad de temperatura y a veces se desarrollan los hobotos si uno tiene sistema de riego no afecta la canícula de la agricultura eso es el aporte de de Luis Daniel y quería revisar que ya estamos 10 para 9 casi y podríamos seguir porque este tema es apasionante yo siento que hay una contribución muy valioso y necesario reitero de la meteorología para la permacultura y lo de observar es clave el día que yo llegue a ser como mi mamá que empezaba a recoger la ropa y terminaba la última prensa el minuto cuando se venía el chaparrón y eran a veces hasta 10 minutos antes esa capacidad de observación la podríamos desarrollar en tantos otros aspectos si logramos interpretar mejor las nubes y o sea si logramos realmente compenetrarnos y ser unos con el entorno podríamos realmente entender y ubicarnos mucho más en los procesos cuando recoger los frijoles que están asoleándose o las plantas que se están secando o la temperatura cuando es ideal ya está más fresco para sembrar o trasplantar plantulitas o cosas de estas que son mini temas pero podríamos empezar por algún lugar entonces sin ajá aquí están mencionando bueno las pintas es otro tema que está mencionando también Daniel pero yo creo que eso es como para la próxima porque las pintas es todo un tema pero no sé Alejo si quieres comentar ya algo para cerrar de hecho respecto a eso que ustedes dicen este no sé yo digo que la mejor meteoróloga que yo conozco para tu realba es mi mamá este porque mi mamá yo a ella le decía yo le preguntaba yo iba a salir de la casa y yo le decía este llevo paraguas o no y ella asomaba la cabeza ahí por la ventana y me decía si exactamente si iba a llover más tarde o no y creo que está muy ligado a algo que también desde la permacultura este por eso digo observar ¿verdad? observar y reconocer esos patrones ¿verdad? que están ahí sucediendo siempre y o sea podrá uno haber estudiado lo que quiera de meteorología por ejemplo podrá haber sido ingeniero podrá hacer lo que usted quiera pero pero no le va a ganar jamás a la gente que ya reconoce esos patrones que conoce el lugar donde vive que conoce cómo se comporta ese cielo que sabe mi mamá sabe cuando hay una nube por una esquina ahí del cielo ella sabe que esa nube va a venir y va a llover y eso es porque tiene 60 y resto años de vivir ahí ¿verdad? entonces creo que yo trato de rescatar mucho eso ¿verdad? que por eso lo de los saberes o sea creo que ahí está la clave ¿verdad? y que tenemos que buscar cómo cómo recuperarlos y cómo cómo contextualizarlos ¿verdad? cómo 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 darles esa esa voz ¿verdad? y este reconocerlos muy interesante la verdad el tema y si no ahí traté creo que fue súper rápido y aún así el tiempo se me fue entonces si no en otra con mucho gusto no bueno no sé si ahí está la referencia no sé si copié el chat antes de que cerramos porque se nos pierde la información no sé si va a quedar este este video porque me encantaría volver y tomar algunos apuntes porque fue muy explicativo me gustó muchísimo Alejo y en términos entendibles este igual es es mucha información pero el esfuerzo que hiciste me parece súper súper aterrizado y y nos dejaste picados ¿verdad? obviamente a todos aquí en el en el tema de la de la meteorología no sé si alguien más quiere hacer un cierre un último comentario ya una cosa paura más hoy no se pudo compartir en facebook y no me dejó intentar como ellos pero está quedando grabado entonces un día esto lo subimos por ahí sería buenísimo qué bueno que lo postiese en la página de la red porque sí va a estar estuvo muy muy bueno me gustó mucho entonces gracias Will por ese esfuerzo de grabación y pues nos vemos en la próxima entonces que será sobre por ahí está back 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 que nos que nos haga el anuncio es que está la página vamos a ver ahí no estaba Victoria ya no la veo sobre abejitas sobre abejitas entonces para que estén pendientes el anuncio y muchas gracias por participar a todos y a todo el apoyo técnico y también a los hackeadores que hoy se portaron bien el plan sirvió nos espantamos que gracias gracias alejandro pura vida gracias a ustedes por el espacio hasta luego bueno pura vida bueno hasta luego gracias alejandro luego hasta la próxima compañeros y compañeras gracias 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 Gracias.